Las 7 con 48 minutos. Muy buenos días y qué gusto saludarlos en este segundo reporte del tiempo. Vemos las condiciones actuales en la ciudad de Guadalajara. 19 grados centígrados, 92% de humedad, mientras que el viento se encuentra en calma. Ahora vemos la imagen de satélite y es que tenemos dos canales de baja presión. Uno se extiende desde el norte hacia el centro, otro en el sureste de la República y en conjunto con la humedad desde el mar Caribe, el Golfo de México y el Pacífico. Como vemos en los mapas de pronóstico, nos esperan lluvias de moderadas a muy fuertes, algunas acompañadas de actividad eléctrica y granizadas, esto principalmente en el centro y occidente. Pero en el norte vemos un sistema de alta presión que permite el cielo despejado, temperaturas por la tarde bastante calurosas. También aquí en el occidente se presentan altas, vemos para Aguascalientes una máxima de 29, Durango 30, Tepic, Nayarit 31, a pesar de que tenemos lluvia a lo largo de la tarde y noche. Igualmente en Colima, donde la temperatura sube hasta los 33 grados. Aquí en el estado de Jalisco esperamos también estas condiciones esta tarde. En Colotlán sube la temperatura hasta los 30 grados, amaneciendo los próximos días solamente entre los 17 y los 18. Para Los Altos y Ciudad Guzmán, 28 y 29 por la tarde con mínimas de 17 y 20. Aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde continuará el cielo un poco nublado, la temperatura máxima llega hasta los 30, al anochecer desciende a los 22 y a partir de la tarde y noche, así como madrugada del día mañana tendrá mucho lluvia en la ciudad para que tomen precauciones. Los próximos días estaremos amaneciendo con 18 y 19, las máximas de 30 y 31 grados. Continúen con nosotros, hay más información aquí en las Noticias GDL.